Pero como un reloj que marca ahora sin cadencia, marchando a contrapié, desajustado en los resortes, pero como una sombra que no viniera de este mundo, extraño mecanismo que no encaja en ninguna parte, pero los años me han enseñado a disimular como a los demás. Buenas tardes, queridos apreciados amantes de la relojería, de todo lo vintage, de todo lo antiguo, de todo lo relacionado con el reloj antiguo de cuerda o automático. Un abrazo compañero, me alegra de teneros aquí en esta nueva lección, el Cantar 4 de Autodidactismo Teórico. Hoy os voy a hablar de un tema muy, muy bonito. Muy, muy, muy... Momentito que estoy cogiendo un papel y no llego. De una cosa que os voy a hablar de esto. A ver si sabéis lo que es. ¿Sabéis lo que es esto? Hoy os voy a hablar de la espiral, la espiral. En mi Cantar 4 voy a hablar de lo que es la espiral del reloj, de qué es lo que es, qué es lo que es, los cuidados y demás. Bueno, no me voy a enrollar mucho. El tema es que tenemos... Muchos preguntáis la espiral, ¿no? La espiral. ¿Qué pasa con la espiral? La espiral. La espiral. Respiral. Respiral. Respirá. 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 Eso es la espiral del reloj. El respiral. El respirar del reloj. Si una espiral no está bien, la espiral debe de estar... Todas las vueltas deben estar en un mismo ángulo plano. Es decir, debe... Si la veis del zorlayo debe verse así, totalmente plana. No en forma de embudo, no en forma convexa, no en forma deformada, no. Así, recta. Como una hilera, como una fila. La espiral, algunos dicen que es el corazón del reloj. Yo aún voy más allá. Más lejos. Busco más el horizonte. Lo que no... Yo siempre he intentado ver en las cosas de la vida lo que no ve nadie. ¿Por qué? Porque ahí está el ingenio de lo absurdo. En lo absurdo, ¿qué es lo que está? En lo absurdo muchas veces está la verdad. Y la verdad de un reloj... Es que si la espiral no está bien, ese reloj no marchará bien. Una espiral contraída, magnetizada, que se pega por la suciedad, que se pega porque está imantada. Y se atraen la hilera que la componen, jamás, de los jamaces, irá bien. Ese reloj irá siempre acelerado, con taquicardia. Yo zofro mucho. Cuando me arrimo un reloj al oído y veo que va con taquicardia, la taquicardia me la transmite. Y el que está a punto de morir, el que está a punto de darle un zamacuco, es a mí. Porque yo he escuchado un reloj. Yo nada más que he escuchado un reloj ya sabes si va bien, si va mal, si va a regular. ¿Por qué? ¿Porque yo soy más listo que nadie? No. ¿Porque yo soy más que nadie? No. ¿Porque yo soy más sabio que nadie? No. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Ustedes cuando subís en vuestro coche y volvemos a los coches, el motor nos habla, nos dice... Hoy lo he arrancado y no suena bien. En cuanto hay algo anormal, el oído se pega. Notáis, aquí pasa algo. Bueno, no pasa nada. Esas serán cosas mías. ¡Bum! Y el coche se para. ¡Bum! El coche se rompe. Dice, coño, tenía que haber hecho caso a mi instinto, a mi impronta, a tu saber. Si tú oyes y oyes que no va bien, no lo dejes. Porque eso puede hacer que rompa el áncora. No lo va a romper, que lo va a partir, pero lo puede torcer. Y ahora ponte a ponerlo en el punto que tienen que estar las patillas del áncora. Que esa es otra. Ese es un relojero muy fino. Qué bonito es el silencio, ¿eh? Y escuchar un tic-tac, 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 de hace más de 200 años. Hay que ser muy fino. De oído. Si tú escuchas que algo va mal, no lo dejes de pasar en tu coche, en tus relojs. Todo eso te va a tocar el bolsillo. Y cuando no ve que te toque el bolsillo, te va a tocar la moral. Y te va a hacer autocastigarte. Autocastigarte. Autoinfringirte castigo mental. Tú sabes lo que tú te puedes ahorrar si sigues el camino correcto y el camino de buscar el porqué. El porqué. ¿Os acordáis cuando empezamos estas lecciones? El porqué. 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 Todo tiene un porqué. Si este reloj va acelerado, tiene un porqué. Si va lento, va amansado, como poca agua que lleva ese remanso de río. O va acelerado de más. Todo es por un porqué. Disculpad esto de repente, pero es para que no os durmáis. Hay que estar atentos, ¿eh? Que estas lecciones se dan una vez en la vida y punto. Y se acabó. Y son del tirón. Sin improvisar nada. Y que digáis improvisándolo todo. La espiral. El respirar. El respirar. El respirar. El respirar del reloj. ¡Cierra el loba! Sí, sí, no os ríais, no os ríais Hay relojes que pegan como un cambio de pistón Como que van picando bielas Eso ya es indicativo de que algo falla Al final oído Acostumbreros a oír un reloj En su sonido correcto En cuanto a ese reloj vaya mal Como el coche que va mal Y le metéis la llave y lo arrancáis Y os daréis cuenta que algo va mal en ese reloj Si está acelerado El respirar de ese reloj es acelerado Tumultuoso Muy convexo Algo va mal Maquinaria sucia Espiral Y mantada Espiral Que no está bien No está bien centrada No tiene la misma distancia entre todos los aros Este tipo de espiral convencional Tiene que llevar la misma distancia Excepto en el último tramo De un lado a otro Tiene que estar perpendicular Con un simple vistazo De una lupa Se ve si está bien o está mal No os engañéis a vosotros mismos Tenéis que acostumbraros a tocar con una pinza Lo más Yo mirad Fijaros Esta es mi pinza para las espirales La tengo aquí marcada siempre con rotulador Esta Ni muy fina Porque aquí hay unas que son muy finas ¿Veis? Esta es la muy fina Esta no Esta puede partir Esta es la ideal Que es lo que me pasó el día del Matieti So Que también cogí la que no era Con esta no hubiera partido nunca Jamás Entonces Escogezla siempre Tocar con la Pinza correcta Atrevero A tocar Con una buena lupa A tocar Es muy fácil manipular la espiral Y darle La forma correcta De esto ya haré otro vídeo Ya está hecho No sé si este irá antes o después El tema es que aquí estamos hablando de la espiral La espiral Es El ley motor Ley motor De El reloj Es el regulador Lo que regula la marcha del reloj Un simple Tocamiento Joder con esto No estoy capaz de sacar Eso de la Segundito Mirad Un simple tocamiento En una En una fila de la espiral Un leve Por ejemplo Aquí veis que está torcido esto Bueno Algunos lo traen de caza Trae aquí un torcimiento de caza Que acostumbraréis a verlo Ese no hay que tocarlo Pero Como la espiral Este es ligeramente torcida Por lo que sea Porque al tocar la reggaeta La habéis dado sin querer Porque Yo que sé No está Bien Alineada Ni bien Con su forma Arce el regulador De donde parte todo La marcha del reloj Es muy sensible Hay que tratarla Con el máximo cariño Con el máximo respeto Si respeto A la espiral Hay que tenerle mucho respeto Estamos hablando Del corazón Del palpitar Del De 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 Lo que le da vida Al reloj Sin la espiral El reloj No funciona Si la espiral No está bien Como si un ser humano No tiene El corazón bien Ese ser humano Se pone a subir Una escalera De A la primera planta De un piso Y no sube Dos perdaños Se queda Medio muerto Y La espiral Debe de estar Siempre Limpia No engrasada Perfectamente En estado De revista La espiral Va cogida Aquí a la Virola Del eje Aquí a la Virolilla Del eje Y después Va a Sujetar Puente Por un Tetoncillo Que lleva Y entremedio Aquí lleva Un tetón Y entra En el Puente Aquí Y aquí Lleva Un tornillo Y ahí Lo agarra Más o menos Hacéis la idea ¿No? Bueno Pues no lo olvidéis Amigos La espiral Es el corazón Del reloj El regulador Lo que va a regular La marcha Mucho respeto Con todo lo que toquéis Alrededor de la espiral Cualquier roce Que le deis Cualquier Zopladura Además Mucha gente Se pone a darle Vamos a soplar Vamos a soplar 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 ¿Soplar de qué? ¿De qué vas a soplar? Hay que soplar El soplador El soplador No es soplar Hay por soplar El soplador Requiere una distancia Y una fuerza Mucho cuidado La espiral Hay que tratarla Con cariño Y mirarla Como siempre Os he dicho Hay que mirarla Con lupa No tenéis Una prenda O algo Que dice Es la niña De mi ojo La miro Con lupa Pues la espiral Es la niña De nuestro ojo De nuestro reloje Mucho cariño Mucho mimo Y nada más Alguna pregunta Alguna cuestión Yo sé que seguramente Algo me habrá quedado Por deciros Pero en fin En el inmenso Universo De lo que es La relojería Siempre algo se escapa Cualquier cosa Preguntarme Pero como un reloj Que marca ahora Sin cadencia Marchando a contrapié Desajustado En los resortes Pero como una sombra Que no viniera De este mundo Extraño mecanismo Que no encaja En ninguna parte Pero los años Me han enseñado A disimular Como a los demás No, no, no